Música 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 Algo me dice que muchas personas morirán Música 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 ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! No empieces sin mí. Ni tú sin mí. ¡Haz flipado eh! Te reto que nos rete 7w si te saludo daré. ¡Les mando un abrazo psicológico, ¿no? Yo les reto a darle me gusta al video y suscribirse al canal, si no nunca les tocará impostor en el juego, ja, ja. ¡Esta cosa es real, hijo! Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Te reto a matar a uno enfrente de otro y culparlo, pero en el nuevo Mac Pau. ¡Clásico eres tú! ¡Claro que lo haréis! ¡Sí! ¡Agradecido con el de arriba! ¿A que no te esperabas esa, verdad, carnal? Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. Bueno, tengo muchos problemas. Y que gane el mejor hombre. Negro. Es el amarillo. ¡Pelea de inválidos! Negro cerca del puerto en electricidad. Es el amarillo. Mató a Daza. ¿Tienes razón lo que dice? Mentiroso negro. Man, lo mataste en mi cara. A nadie le importa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Jajajajajaja! Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. ¡Tengo miedo! Tú serás el primero en morir Ya me deshice de uno Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho usted? ¿Y ahora? ¡Y ahora! ¡Y ahora! Ya valió madres entonces Eso fue épico Casi pierdo La verdad, las cosas como son Tonto naranja Oigan, todas las partidas que hay que votarán soy tonto ¿Cómo? Eso es de gente muy cochina Es mi día de suerte Buenas tardes ¿Cómo le va, señor? Yo te conozco Huele a venganza Perfecto Sí, excelente Eso te pasa por zorra Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Amarillo Es naranja en la navegación ¿Cómo lo supo? Lo vi matar a celeste y meterse en la alcantarilla Había Había Ah, por eso Venganza Dulce venganza Es mi venganza, Spanky Eso no me lo esperaba Gracias señores, la sentí cerca Unos momentos de... Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Se mamó Se mamó Efectivamente Se mamó Jodidos Estamos jodidos Es naranja Les estoy diciendo que lo vi matar Ya nos exhibiste Ya lo admitió Es naranja Tienes mucha razón A nadie le importa Pobre cosita fea Y caminando después Ay, qué fácil Jajaja, F por el amarillo Les di que vamos a votar a soy tonto primero Eso es de gente muy cochina Te reto a poner el reto de donde te peleas con el rojo, por favor Dio mucha risa Lo haré Ya me estoy poniendo nervioso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Excelente pregunta Acabamos de empezar A mí me vale verga ¿Qué pasó? No lo sé Esto es fondo de bikini Jajajajaja Estúpido Lenguaje Idiota No sea grosero, señor Es fondo de bikini o no Estoy perdido Soy un juguete perdido Te largas Sáquenlo Insensibles Es tu madre en mi cama ¿Cómo? ¡Pelea de inválidos! Mi madre es la tuya Pero tú eres adoptado Y porque yo si me parezco a mamá y tú no Y no tengo hermanos tan retrasados como tú Par de adoptados Caímos ante el mejor muchacho, no lo olvides Te reto a reportar un cuerpo y si te preguntan dónde Tú dices en el piso que isle Por dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué pasó? ¿Dónde? En el piso Estaba tirado y solito el jamoncito ¿Azos retro? ¿Quién estaba cerca? No sé, solo vi que lo mataron en cámaras Pero no vi el color No lo sé, Rick Parece falso Sospechoso el blanco, saquenlo Ni más, vuelvo a reportar un cuerpo para que me boten Eso te pasa por daltonico Se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!